hola a todos bienvenidos al canal nuevamente en esta ocasión les traigo una reseña y descripción de un clásico reloj cuckoo este reloj es sencillo es de dos pesas no cuenta con ninguna melodía pero es un reloj muy llamativo muy bonito típico de la selva negra en alemania este reloj es del modelo tipo schneider y la manera de operar pues es es típica es similar como todos los relojes cuckoo de colección pero en sí es una hermosa pieza que vale la pena describir a continuación como se le da acuerdo a un reloj cuckoo es bien sencillo aquí nuevamente lo explicamos únicamente jalamos la cadena contraria vamos a tocar la cuerda en el preciso momento que iba a salir el pájaro cuckoo y a la siguiente pesa jalamos la cadena del lado contrario de su contrapeso vamos a aprovechar y también le generamos cuerda a estas otras reliquias que tenemos aquí al lado serían sus relojes vecinos entonces le damos cuerda no hay problema y quedan listos para operar tambien bueno continuando este reloj cuckoo es un reloj cuckoo típico de casita con sus dos pesas una pesa que controla lo que es el movimiento de la hora y una segunda pesa nos controla lo que es la parte del reloj cocú sin una de ellas o no trabaja la hora o no trabaja lo que es el pájaro cocú vamos a poner en marcha el reloj para volver a ver como funciona su operación en esta ocasión, aquí son las 7 va a sonar un solo canto el pájaro y va a tocar simplemente ninguna melodía o sea, va a cantar una vez y se acabó que afigura lo que es la media hora de trabajo del reloj excelente como les comentaba es un reloj sencillo, cocú, pero clásico, muy bonito y muy elegante nada más nos da la hora y nos dice que horas son con un número de cantos de pájaro cocú las media hora siempre va a ser un solo sonido el que emite pero en las horas va a tocar el número de veces en horas con el sonido del pájaro cocú entonces vamos a adelantar el reloj para que nos dé lo que son las 8 de la noche serían aquí y ver que el pájaro cante 8 veces excelente, podemos observar que conforme va avanzando el mecanismo del reloj una de sus pesas va bajando poco a poco de hecho las dos pesas bajan a razón del total de la cuerda del reloj que este caso es un reloj de cuerda de 24 horas de duración entonces en las mañanas normalmente le doy cuerda a eso de las 8 de la mañana hasta su tope y al siguiente día a la misma hora el reloj no se detiene pero si la cuerda le dura un poquito más de 24 horas para que tú no corras a la hora que le te corresponde darle cuerda para que no corras a jalar las cadenas y el reloj no se te detenga siempre hay un margen, normalmente estos relojes la cuerda es aproximada de unas 30 horas de duración tú puedes hacer que el reloj dure todavía la cuerda unas horas más añadiendole algunos centímetros más de cadena pero cuál es la consecuencia de añadir algunos centímetros más de cadena lo que tienes que hacer es levantar un poquito más el reloj en la pared ¿por qué? porque va a quedar una cadena más larga y al paso del tiempo en este caso serían unas 35 horas por dar un ejemplo van a llegar las pesas hasta el suelo si el reloj está colocado en una posición más cerca del suelo les voy a dar un ejemplo que sería como un metro ochenta más pronto de lo que pasa en las 24 horas el reloj se va a detener porque las pesas van a llegar hasta el piso, hasta el suelo entonces para evitar eso el reloj tiene que estar colocado más o menos a una distancia de entre uno ochenta y dos metros y si le añadimos otros centímetros más de cadena al reloj tenemos que levantarlo todavía un poco más entonces inclusive podemos dejar el reloj hasta la altura de tu techo pero pues ya no vas a apreciar lo que es tanto el reloj ni tampoco vas a apreciar lo que es cuando sale el pájaro automata que va a cantar las horas y las melodías cuando suenan las horas del reloj vamos a acercar un poquito más la imagen para ver trabajar lo que es el pájaro cocudo de cercas y continuamos con este video excelente, aquí desde un ángulo un poquito más cercano podemos apreciar un poquito más la operación del reloj y podemos también observar el detalle del pájaro automata que sale cada que el reloj cumple su media hora o la hora en su definición entonces vamos a generar un poquito de movimiento a sus manecillas para proceder a ver esa parte antes de ver la parte interna del reloj y empezar a describir su funcionamiento interno también entonces vamos a adelantarlo para ver cómo funciona excelente ahora en teoría debe tocar los que son las 9 aquí serían las 9 de la noche vamos a adelantarlo también para ver su función debe de cantar 9 veces el pájaro para terminar de finalizar la alarma excelente 9 cantos que nos indican la hora que son las 9 pueden ser 9 de la mañana o 9 de la noche ya que el reloj no distingue lo que es la parte de día o la parte de noche simplemente toca 12 horas de manera cíclica, de manera repetitiva entonces ya nosotros aludimos si es temprano o si es de noche entonces es una pieza decorativa funcional muy antigua este reloj lo podemos catalogar entre el orden de lo... se puede decir que es más moderno que antiguo ya que este tipo de reloj posee la maquinaria típica que tienen los relojes cuckoo de una época medio antigua a moderna los relojes más antiguos de relojes cuckoo poseen ya lo que es un cascarón para sujetar lo que es la maquinaria un cascarón de madera entonces aquí tenemos ya un cascarón totalmente de latón obviamente lo que es el empaque del reloj toda su parte externa es totalmente de madera manecillas de plástico dial de plástico hay diales también de madera como aquí uno de sus vecinos este vecino tiene el dial de madera nada más que al vecino le hace falta para instalar lo que son las las los fuelles esto nos suena el pájaro cuckoo este todavía está en proceso de reparación ya mientras aquí el reloj este ya está 100% funcional y listo para operar como lo está haciendo de esta manera ok vamos a ir a la parte interna del reloj para ver lo que es la maquinaria va a ser simple y entonces ya procedemos a finalizar con un funcionamiento nuevamente por la parte exterior para finalizar con este video entonces vamos al banco de trabajo y ahí continuamos muy bien aquí mirando un poquito más de cerca lo que es el reloj podemos ver que no es un reloj tan sencillo pese a que es un reloj de dos pesas lo simple a la vez hace aquí lo complejo podemos observar primeramente sus pesas son pesas típicas clásicas de 320 gramos es la primera y su segunda pesa está un poquito más grande esta es una pesa de 420 gramos entonces este mecanismo para trabajar si requiere un poquito de fuerza en su engranaje para poder mover lo que es el tiempo y el sonido del pájaro cucún sin ningún problema vemos que la pesa es una hermosa pieza clásica y típica de estos relojes de antaño también normalmente mencionadas como piñas entonces si la buscamos por ahí en Mercado Libre o en el Ebay pues la pueden encontrar como piñas pesas contrapesos ese es el nombre usual que se utiliza para hacer mención a estas piezas ok el péndulo el péndulo es clásico 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 sencillo y a la vez funcional ya que sin este si este está mal calibrado o mal adecuado el reloj se nos va a adelantar o en su defecto contrario se nos va a atrasar dependiendo cual sea el caso entonces este es una un péndulo típico usual las tallas son básicas únicamente aquí presenta unas líneas realizadas con gubias y la profundidad de la talla tampoco es muy profunda no es muy ok se puede apreciar un poquito más no está muy pronunciada pues entonces un reloj realmente para mi ver siempre va a ser un poquito más llamativo si las betas y las lo pronunciado de las tallas son profundas eso le da un poquito más de de vida un poquito más de calidad a la pieza y pues un comprador pagaría muchísimo más por un reloj más llamativo la estética aquí al momento de vender una pieza de este estilo cumple aproximadamente un 80% el resto ya es la funcionabilidad del reloj igual las condiciones de la maquinaria tiene mucho que ver y en algunas ocasiones si el reloj es muy viejo la maquinaria es lo que tiene todo que ver y la estética ya sería lo menos importante más porque con el paso del tiempo es difícil conservar una pieza más si ha pasado por varios dueños más si tiene más de 100 años de antigüedad es lógico pensar que la pieza no ha sobrevivido al paso del tiempo y si fuera el caso fuera una pieza de museo de colección muy muy cara ok aquí tenemos un copete de presión normalmente los relojes cucú traen dos tornillos en la parte trasera y algunos modelos presentan estas varas de sujeción las cuales entran y encajan perfectamente a presión en esta pieza del copete es sencilla la talla vuelvo a recalcar pero no tampoco es tan básica porque hay unos modelos de cucú que por ejemplo la hojita esta de uva viene totalmente plana no digo que sea un reloj feo pero siempre va a ser más llamativa cuando el artesano le añada profundidad a lo que es la pieza porque en si el reloj pues es una pieza de artesanía más que una pieza decorativa más que una antigüedad más que un mecanismo que simplemente nos da la hora es una pieza pues se puede decir que hecha 100% a mano entonces la razón por la que el reloj no esté hecho en una fábrica eso es lo que lo hace es lo que lo hace ser más original entonces podemos encontrar 5 relojes del mismo modelo de la misma talla pero de esos 5 relojes vas a notar que las vetas las tallas la profundidad el pájaro todo está un poquito cambiado un poquito diferente eso es porque todas y cada una de las piezas de los relojes cucú se hacen totalmente a mano entonces eso le añade un plus y un valor adicional y único a cada reloj porque ya no se puede decir que no tenemos dos relojes iguales nunca aunque vengan de la misma fábrica aunque sean de las mismas manos ok ahora podemos analizar un poquito más lo que es la parte frontal de este reloj este reloj ya fue restaurado obviamente a alguna persona que lo tuvo se le cayó que es la avería más típica de estos relojes y la crátula se ve que aquí tiene una fisura en estas posiciones fue desprendimiento total vamos a observar un poquito más de cerca el pájaro automata ok se ve medio extraño pero así es este un poquito de polvo pero es parte es parte del show ya que pues están instalados en una posición que es muy difícil de limpiar hay que darle un mantenimiento mínimo una vez por semana un trapazo pero pues aquí no le dimos opción a eso esta es una puerta de mantenimiento y podemos observar la maquinaria un poquito más a detalle y de cerca está un poquito oscuro no se aprecia pero acercamos la lámpara ahí si nos damos una idea mas que nada sirve para aceitar lo que son los mecanismos y darle un pequeño mantenimiento sin necesidad de desarmar la tapa pero pues igual desarmarlo tampoco implica alguna complicación vamos a ver la parte interna todo bien se ve que tiene sus ceñitos este arlo ok aquí esta su gong vamos a colocarlo por aquí y la parte interna aquí la podemos observar un poquito mejor muy bien podemos observar que tiene un martillo totalmente de bronce eso le añade un un golpeteo mas fuerte mas audible al momento de de actuar sobre el gong las flautas son semi modernas de plástico pero lo que es el silbato es de plástico pero lo que es su caja de resonancia es de madera entonces eso es muy bueno las flautas están bien conservadas con su cuero muy muy bien y muy funcional excelente podemos ver ahí la maquinaria que es del fabricante Regula como les había mencionado anteriormente Madein Germany 100% alemán no vamos a encontrar piezas de estas chinas así que si llegamos a ver alguna créeme que va a ser notorio y a simple vista no vamos a poder percatar de de esa de esa opción ahí podemos ver al fondo la varilla de ataque que es la que hace el trabajo de hacer que el pájaro baje la cabeza y abra la boca que nos da el efecto del automata pero este esta flauta es la culpable la flauta izquierda es la culpable de generar ese movimiento aquí todo se aprovecha varillas pesos engranes todo se aprovecha para realizar lo que es el mismo fin o la misma función entonces muy bonita pieza de colección es un reloj típico clásico de dos pesas no cuenta con bailarines no cuenta con músicos no cuenta con melodías pero aún así es una pieza decorativa muy bonita y muy funcional vamos a proceder a armarlo para volver a montarlo a su pared y ya finalizar esta reseña con una operación una última operación del reloj directamente en la pared no hay más que añadir la maquinaria simple regula clásica típica y el mecanismo totalmente anclado a lo que es el cascarón vamos a a finalizar esto con la última operación desde el reloj ya montado en su pared muy bien finalizando esta breve descripción vamos a rematar con la última operación aquí del reloj y vamos a darle un poquito de caña al movimiento para que para que se ponga a trabajar y ver su operación de un poquito más de cerca enfocado así que vamos a darle para ver su operación excelente vamos a captar un poquito más de cerca el pajaro automata excelente hermosa pieza hermosa pieza de colección decorativa muy bonita muy bonita y muy llamativa que luciría en cualquier pared en algún hogar o domicilio y que mejor manera de verla ahora que con el bello canto de un pajaro cucú entonces hasta aquí sería todo todo por el video y no me despido sin antes hacerle mención y agradecimiento porque llegamos ya a los mil suscriptores entonces pues la verdad me sorprendió el apoyo que he tenido de la gente les ha gustado el contenido pese que para mi punto de vista el público que tengo es muy reducido pues a quien muchos ni conocen ni saben que existen este tipo de relojes ni este tipo de reliquias antiguas entonces el gusto es muy personal pero no hay mejor satisfacción que subir el contenido que a ti te gusta hacer y es lo que estoy haciendo precisamente en este momento entonces me sorprendió el apoyo entonces esperamos seguir subiendo contenido y material de la misma manera e intensidad y nuevamente les agradezco su apoyo mil suscriptores no es mucho pero tampoco es poco para alguien que que esta metido un poquito en este en esto del mundo del youtube les agradezco de antemano y esperemos seguir subiendo mucho mas contenido que sea de su agrado vamos a a finalizar esta breve descripción y reseña poniendo a chambear el resto de los mecanismos que tenemos aquí serian los relojes vecinos nos ponemos a trabajar este le faltan las las flautas todavía y unos pequeños ajustes que que la primera ventana de tiempo lo vamos a lo vamos a corregir muy bien y tenemos otro que este no quiere tocar la música también es una oportunidad hacemos el mismo movimiento el segundo este pájaro se esta poniendo reguente parece que no quiere salir a cantar muy bien un poco tímido excelente vamos a financiar con el último es un poquito más complejo excelente, todo por el momento nos despedimos y nos vemos hasta la próxima, adiós